Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la clase número 13 del curso de WordPress, creación de temas. Mi cuenta en Twitter es arroba yavallejo y en esta clase vamos a dar toda la parte de los comentarios. Vamos a ver cómo activamos esta zona de comentarios y vamos a poder ver algunos plugins que utilizo a medida de acuerdo a lo que se necesite. Entonces, vamos a ver totalmente que nosotros, por ejemplo, acá en nuestras últimas entradas, vemos que nosotros tenemos acá nuestra entrada principal, pero nosotros no tenemos ninguna interacción con el sitio. Entonces, vamos a permitir, vamos a activar estos comentarios para poder que se registren o para permitir comentarios de personas anónimos, de usuarios anónimos y con el fin de aumentar un poquito la funcionalidad de esos comentarios, vamos a aprender o vamos a ver dos plugins en concreto. Vamos a ver Common Envolved para WordPress y vamos a ver Discos, ¿bien? Entonces, partiendo de eso, vamos a ir a nuestro... esto se debe hacer en el archivo Single, porque aquí es donde tenemos nuestra entrada, esta entrada de acá, aquí es donde estamos viendo todas las entradas, perdón, aquí es donde estamos viendo todo el contenido de una entrada, ¿bien? Entonces, para eso se necesita hacer algo muy simple. Entonces, vamos a colocar Comments, Comentarios, y por acá vamos a abrir un PHP y yo simplemente voy a colocar Comment Template, ups, perdón, Comment... Vamos a comenten por ahí, ahí lo tenemos y simplemente lo vamos a dar sin parámetros. Entonces, si yo actualizo esto, vamos a encontrarnos con algo. Vamos a encontrarnos con que, ya por acá me parece dejar un comentario que me dice que estoy identificado como Llanarles Vallejo y si yo coloco acá un comentario, hola soy un comentario, y yo le doy a enviar comentario, vamos a ver que este ya me lo coloca tal cual, ¿bien? Aquí me dice, hola soy un comentario, pero si yo abro este sitio, acá no estoy logueado, vamos a ver que en vez de aparecernos de esta forma para escribir nuestro comentario, nos va a aparecer esta parte, nombre requerido, email requerido, sitio web no es obligatorio, y aquí el comentario. ¿Por qué pasará esto? Porque nosotros acá, en la opción de los ajustes, nosotros le indicamos a WordPress que los usuarios deben registrarse, identificarse para comentar, si yo coloco, si yo chuleo esto acá, ¿cierto? Esto ya no me va a aparecer, vamos a ver por qué yo le digo esto acá. Entonces, si yo vengo acá, no me aparece el formulario anterior, ¿por qué? Porque yo estoy restringiendo que solamente requiero comentarios de personas que hayan o que tengan una cuenta en mi sitio web. Bien, entonces, ya depende de sus requerimientos, ustedes pueden ver o no la necesidad de activar esta casilla. Ahora, el autor del comentario debe rellenar el nombre y correo electrónico. Vamos a ver qué pasa si yo quito este. Si yo recargo esto acá, me va a aparecer esto por acá. Bien, entonces vamos a encontrarnos con qué. Con que me siga apareciendo el mismo formulario, pero tanto el nombre y el email no son obligatorios. Vamos a ver, si yo actualizo, chequen acá. Guardar cambios. Yo actualizo. Aquí ya me aparece que es requerido. O sea, estos dos campos son obligatorios a la hora de dejar un comentario. Bien. Si yo le doy responder, por acá me aparece que le vamos a responder a Yavallejo. Y aquí, muy bien. Entonces, estos estilos, pues ya me los coloca directamente en nuestro template que ya estaba preparado un poquito para tener algo así. Bien. Entonces, con base en eso, esta es la primera parte de los comentarios. Ahora vamos a instalar dos plugins. Vamos a instalar un plugin y el otro lo vamos a nombrar para que ustedes hagan el ejercicio. Entonces, lo mismo, plugins, añadir nuevo, y vamos por acá, comments, para WordPress, le vamos a instalar ahora, activar plugin, y vamos a ver si ha cambiado algo. Venimos acá, y aquí ya me cambió algo. Aquí ya me aparece primero Google, Facebook, y WordPress. Bien. Entonces, vamos a nosotros a ver por acá, en ajustes, en el ajuste de ese plugin que nosotros acabamos de registrar, que nosotros acá tenemos algunos posibles valores. Entonces, está Google+, Facebook, Discus, WordPress, y otras dos redes allí que podemos nosotros tener. Entonces, si bien este orden es el mismo que me aparece acá, nosotros vamos a ver que eso no lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solamente dejar Facebook, entonces vamos a decirle que solamente quiero Facebook. Entonces, si yo vengo y actualizo acá, pues aquí vamos a tener solamente el comentario para Facebook. Bien. Entonces, por acá vamos a tener diferentes cosas que nosotros podemos jugar un poquito con esto. Bien. Y como pueden ver acá, nosotros ya estamos jugando acá. Entonces, así es la forma en que nosotros podemos jugar un poquito. En este caso, me ha gustado un poquito más la opción, la primera opción de tener el comentario de forma nativa. Entonces, si nosotros le damos desactivar, automáticamente esto va a cambiar. Y por acá ya vamos a tener todo el formulario para colocar nuestro comentario. Y aquí vamos a poder ver todos los comentarios que ya hay. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí en nuestro panel de administración. Aquí nosotros podemos ver todas las personas que han colocado comentarios. Y le podemos decir rechazar, responder. Vamos a responder, por acá, hey, excelente comentario. Vamos a darle a responder. Y por acá, si yo vengo acá y actualizo, entonces por acá ya me va a decir que excelente comentario. Bien. Entonces, con eso, y bueno, entonces aquí ya lo último que tenemos es el último plugins que lo pueden instalar. Y lo único que tienen que hacer, algo adicional, es que deben crear una cuenta en esta plataforma para poder utilizar dicho plugin. Bien. No es muy complicado. Simplemente se hace todo el procedimiento que le indican allí. Y pare de contar. Bien. Entonces, les reitero, dependiendo de sus requerimientos, ustedes van a ver si utilizan un plugin o si utilizan de forma nativa la parte de los comentarios. Y van jugando un poquito a ver cómo van quedando. En este caso, nosotros tuvimos una gran ventaja, es que ese tema ya estaba preparado para darle algunos estilos de una forma muy linda para nosotros tener un formulario. Si ustedes no tienen preparado eso, él le va a colocar esos cuatro campos, pero ustedes lo tienen que dar estilos. Esa es una de las mayores ventajas que ustedes van a tener, que ustedes van a poder dar la apariencia que ustedes deseen. Bien. Entonces, yo creo que con eso es una clase bastante corta. Esta es la última clase así preparada, porque vamos a tener un bonus, digámoslo de esta forma, donde vamos a entrar a revisar los detalles de esta página. Y vamos a ver algunas cositas extras. Que vamos a ver, por ejemplo, que me falta hacer esta parte de acá, entonces la vamos a entrar a hacer. Pero no voy a entrar a detalle a explicar, sino que simplemente explico lo básico y la hago. Si no me da, pues buscamos en internet tal cual, como se trabaja comúnmente, buscando, utilizando el codex, muy importante. Vamos a hacer esta parte, vamos a hacer esta zona de widgets, y eso ya lo hicimos, esta otra zona de widgets, y aquí el footer, pero lo vamos a hacer así, rapidito, para terminar este curso básico introductorio de creación de temas. Que lo único que hicimos fue pasar un template HTML CSS básico a algo completamente funcional. Entonces vamos a entrar a hacer, quiero dejar este curso bien terminado, próximamente les estaré dando más detalle por Twitter, a ver si alguno quiere acompañarme por ahí en un Hangout, a ver que podemos hacer. Bien interesante para esto, no hay ningún problema. Entonces, les reitero, mi cuenta en Twitter es arroba ya Vallejo, por si tienen alguna duda. Y la página oficial del curso es aprendiendoando.com, y el canal es YouTube, en YouTube es Aprendiendo Ando, por si les gusta el videito, le den manito arriba, y si no se han suscrito, pues le den suscribir. Bien, entonces yo creo que con eso ya finalizamos esta clase del día de hoy, nos vemos en una próxima entrada, chao, chao.